muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis por fin ha caído en nuestras manos la esperadísima carrack y es que hubo ese pequeño problema en el que los que habíamos actualizado la carga que la versión expedition no podíamos sacarla pero aquí la tenemos ahora mismo estamos en una de las estaciones espaciales de hardstone y podéis comprobar que es un pedazo de nave la el tamaño bueno evidentemente la reclame sigue siendo la reina pero para que veáis el tema de tamaños en comparación con el personaje ahora vamos y voy a poner la tercera persona y vamos a comprobar la torretilla que tiene que tienen la parte de abajo con las armas de tamaño 42 armas de tamaño 4 en torreta torreta 5 22 de tamaño 4 que no está nada mal y este es el tren de aterrizaje bueno mira el tamaño solo de lo que es el pie del tren de aterrizaje voy a poner tercera persona a ver para que con podamos comparar perfectamente el tamaño que tiene nuestro personaje en comparación sabe sólo con uno de los trenes de aterrizaje para que os hagáis una pequeña idea de la nave que además habían reducido precisamente para que cupiera dentro de estos hangares si no ni siquiera se podría sacar aquí lo cual es interesante bueno evidentemente todo el mundo conoce la carrack pero por si acaso no voy a hacer un pequeño resumen la carrack es una nave de multitripulada especializada sobre todo en lo que es la exploración y búsqueda de distintos caminos aunque vayan de un sistema a otro originalmente está construida como para ser una nave autosuficiente y que sea capaz de hacer viajes de larga duración a través de áreas complicadas está diseñada específicamente para transitar puntos de salto y lidiar con condiciones externas en el espacio bastante complicadas y difíciles y después bueno pues volver a casa originalmente se usaba en el ejército y ha sido la vanguardia de todos los esfuerzos de la exploración de la ue la verdad es que combinando todas estas características con el casco de alta resistencia de la carrack bueno pues es una de las naves de exploración más seguras de la galaxia ahora misma está ahora mismo está desclasificada como tal no dentro de la ue y está disponible para uso civil algunas de sus características más clásicas o específicas son bueno pues esa exploración autosuficiente incluyendo bueno pues una zona médica una zona de reparación una zona para el mapeo sensores especiales etcétera además de eso se supone que cuenta con tanques de combustible para larga duración además de un motor de salto tarsus especialmente avanzado a esto se le añade unas computadoras específicas que aportan el mayor poder de procesación o de procesamiento para hacer estos saltos y dicho esto bueno pues aquí estamos ya en lo que es el garaje principal donde en principio se debería de poder guardar uno o dos ursa rovers pero bueno cualquier tipo de vehículo también desde aquí tenemos esta puerta que ahora vamos a abrirla y vamos a este es el botón que extiende la parte trasera para que cuando aparquemos nuestros vehículos no nos comamos la puerta o no la tapemos y bueno para cerrar esto tenemos aquí el botón un poquito a la derecha ya hemos comprobado por las fotos que hemos compartido por las redes sociales que aquí no sólo cabe uno o dos ursa rovers hay gente que ha metido dos ursa rovers y dos ciclón o incluso hasta han metido dos p 52 merlin aquí dentro son naves o incluso también una raiser una razón que es la nave de carreras la verdad es que muy bien así que bueno esta puerta nos llevaría directamente a una zona de escaleras ya sabéis que en el caso de que la nave se quede sin energía bueno pues es importante poder pasar de uno de uno de los puentes o uno de las plantas a otra así que éste sería la escalera que recorre toda la nave está colocada cerca de en el tercio anterior no de la zona delantera bien si entramos directamente desde las puertas principales tenemos esta pequeña habitación a mano derecha tenemos el collar de acoplamiento ya hemos hablado de esto justo aquí tenemos está esta zona para dejar nuestros trajes espaciales en la que bueno dejaríamos el traje que estaremos usando en ese momento o quizás no lo estamos usando y lo vamos a coger para pasar de una nave a otra porque nunca se sabe si la nave que vas a visitar pues está en buenas condiciones o no quien dice nave dice también una plataforma conectaríamos por aquí y directamente bueno pues pasaríamos esto es algo que está por implementar dentro del juego pero bueno cuando esté será será algo interesante tenemos aquí un montón o teniendo en cuenta que somos esto es una nave para seis personas bueno pues tenemos para seis armaduras distintas aquí tenemos un acceso directo al ascensor llamaríamos al ascensor directamente y esto pero vamos a ver primero toda la parte inferior bien estos esto es uno de los tres módulos de transporte no estos módulos que son los que vienen predefinidos no son los que vienen con la carrera en ahora mismo son los que son y son los que en los tres juntos son capaces de sumarle esos cuatrocientos sesenta y tantos no scu con una capacidad de una capacidad de carga bastante amplia como podéis ver aquí caben un montón de cajas lo interesante de estos módulos bueno pues en el futuro son intercambiables lo que significaría que pues podríamos poner en lugar de tres módulos de carga pues un módulo 2 de carga y uno de combustible o por ejemplo ninguno de carga y módulos especializados en otras cosas no me quiero aventurar porque bueno todo esto está por por decir no por poner entonces no sabemos qué podría ser pero bueno tampoco vería yo raro que alguno de estos módulos pudiera usarse para transportar por ejemplo un vehículos no quizás en cualquier caso esta nave está pensada para la exploración bien a esto es ese toque militar que aún tiene la nave porque siempre hay que estar preparado para todo tipo de peligros y aquí tenemos los armarios de las armas tenemos también para los trajes y acceso bueno por supuesto a la parte del fondo que ahora vamos a ir viéndola un poco más dedicadamente total llegamos a un planeta nuevo y no sabemos qué es lo que hay bueno pues nada mejor que ir armado hasta los dientes porque bueno nunca se sabe si hay un seno que quiere luchar contra ti quiere dejar ponerte huevos y que después matar a toda tu tripulación no error no queremos matar a nuestra tripulación con huevos alienígenas ahí dejaríamos las armaduras y en general todo esto bien esta puerta que tenemos justo aquí delante es para el ascensor así que vamos a dejarlo ahí vamos a seguir avanzando hacia la parte trasera y aquí tendríamos acceso a lo que es la torreta que hemos visto justo al principio del todo no esa torreta que estaba en la parte inferior trasera de la nave aquí bueno no hay mucho no hay mucho más que enseñar como podéis ver son una torreta clásica tenemos el ángulo de visión trasero sobre todo para proteger y tenemos esas armas de tamaño 4 que son aquí abajo y arriba están las armas de los cañones láser m4 no creo que son el típico cañón láser estándar que no es de repetición bien salimos de aquí pasamos volvemos por nuestros pasos llegamos de nuevo a la sala de la de armas y vamos aquí directamente al elevador o ascensor si veis que estoy haciendo movimientos raros es porque he intentado probar un mando para hacer los movimientos de cámara así como más finos y tal pero veis que estoy pegando saltos y es que bueno con el mando se podía podía darle al botón para mirar pero no para abrir y bueno tampoco me parado a ponerlo así que al final me desesperado y seguido con el ratón y el teclado en sobre bueno aquí entramos directamente en el ascensor como podéis ver aquí tenemos ese visual no de todas las plantas de la nave es que parece mucho más pequeña desde desde típica foto de exterior de tercera persona bueno y aquí tenemos este panel no que es el que se va a imponer ahora en el resto de ascensores pero está aquí para ir empezando muchísimo más claro muchísimo más cómodo más visual y funciona mejor que los que están ahora mismo muy bien llegamos al segundo piso vamos a echar un vistazo en principio parece que no entendía muy bien qué era esto pero es que estamos directamente en la sala médica vamos a ver en breve y vamos a ver aquí una de las distaleras que nos enseñaría el interior pero lo vamos a ver ahora más tranquilamente como podéis ver la nave la nave da bastante juego es muy grande tenemos este primer acceso en el cual sería de contaminación para que el coronavirus se quede fuera y no nos acompañe o al revés o si está dentro que no salga tenemos aquí algunos algunos armarios que ya sabéis que en el futuro muchos de estos armarios serán utilizables tenemos aquí unas pequeñas camillas pensadas esencialmente para el descanso de estas camillas no están aquí para curar no sea no hay ningún elemento curativo extra no pero bueno desde aquí puedes tumbarte puedes dejar tu personaje se supone que bueno desde esa pantallita se podría controlar el estado de la persona enferma no sé hasta qué punto esto tendrá una explicación no tendrá un un gameplay no dentro del futuro el juego de gilina de curar a los personajes pero bueno en principio aquí las tenemos bien continuamos con el tour tenemos aquí la primera sala la sala de almacenamiento la cual bueno pues como podéis ver tenemos aquí un montón de plantas medicinales algunos tubos de ensayo algunas historias tenemos hay capacidad para almacenaje tenemos ahí una pabelera además de un montón de medicamentos varios que podrían hacernos falta en los diferentes planetas guantes una especie de microscopio con un móvil con un iphone 7 ahí y bueno como podéis comprobar no faltan detalles ahora mismo no se pueden abrir estás estos compartimentos ni tampoco se pueden coger las cosas que hay pero sobre seguro que se podrá ya sabéis cómo cómo va esto esto primero está así para para rellenar para que quede bonita y después ya cada uno que se arregle con sus naves esta sería la oficina de los médicos donde tendremos acceso a esos paneles que nos darían las explicaciones de lo que está pasando en la sala servidores para controlar bueno pues las máquinas etcétera para lavarse las manos y bueno todo lo que haga falta todo lo que pueda hacer falta a un doctor en una nave que puede estar en el espacio durante mucho tiempo y esperemos no ponernos mal como aquí algún tipo de apuntos y ahora sobre todo de programación así que se ve que no no está muy centrado en lo que es la medicina viene aquí sería la sala principal médica la cual bueno pues como podéis ver tiene esa esa camilla especial y esta especie de control no es muy detallado en el que se supone que debería de poner cualquier cosa que le pasaría al paciente aquí tenemos acceso a esta silla bueno sí ya esta camilla perdón esta cumple los mismos requisitos que cumplen las mismas funciones que ahora mismo la de la cutlass red ponemos aquí nuestro lugar de spawn preferente y ahora mismo que le he dado yo ahí si muriera pues reaparecería en esta silla si me faltase vida podría darle la opción para que me curas entonces esta camilla se mete dentro del tubo como si fueran a hacerte un tag o una historia de estas se metería dentro y me curaría ahora mismo como estaba entero de vida no tenía manera de quitar mi vida rápidamente bueno pues he preferido seguir con lo que es el tour así que pues salgamos de la sala y seguimos avanzando bien aquí tenemos el ascensor uno de los ascensores que llevan todas las plantas o sea que recorre toda la nave digamos como dos como este y después varios ascensores que te llevan sólo de una planta a otra dependiendo de la necesidad y bueno como estamos en la en la planta de la habitabilidad bueno pues aquí tendríamos acceso a la zona de de convivencia no de lo que es la tripulación bueno empezamos por aquí en primer lugar bueno pues aquí tenemos los cuartos de baño como podéis ver soy un vampiro porque no me reflejo si sois cero negativo me lo comentáis y bueno como podéis ver está todo bastante completo de detalles toallas paquetitos de cosas de higiene bueno todo lo que podamos necesitar cepillos de dientes había ahí y aquí están los lo que son los padres estaba buscando la ducha pero no no son ducha bater aquí han hecho un despliegue de medios brutal y la ducha está en otra parte lo cual bueno pues ya sabéis que está bien bueno pues aquí están los servicios vamos para allá tenemos esta mesa de juegos que ahora mismo es bastante estática no es como si fuera sencillamente un una estatua pero bueno sobre seguro que se podrá hacer algo en el futuro aquí tenemos acceso a estas camas que son las camas predefinidas militares no y aquí el sitio es para guardar no hay un taquillas para cada uno de los de las personas que una de la tripulación que tengamos en la nave un asiento etcétera estas mismas camas a las que encontraremos en otros vehículos militares también grandes no bueno no tocar si os fijáis ahí arriba tenemos dice acceso de munición de emergencia no bueno pues ahora mismo todo esto está sellado pero como insisto que en el futuro pues debería de poderse acceder a eso y bueno aquí tenemos la otra parte del cuarto de baño en el cual pues son ya las duchas por supuesto los detalles no aparte de lo que son las duchas y todo esto intenté encenderla pero bueno no tampoco me quise meter mucho toallas del kit de primeros auxilios en caso de necesidad y bueno pues todo el tipo de esponjas y cosas para rellenar estamos viendo que esta es una nave equipada salimos de aquí la zona de habitabilidad principal por cierto desde aquí hay vistas al exterior pero claro como estoy dentro del hangar todavía no he sacado la nave pues no hay mucho que ver si os fijáis ahí está la ventana que está muy bien bueno tenemos acceso aquí a lo que es la zona del comedor todas las sillas una zona principal perfecta para que te salga un bicho del pecho como el alien y aquí tenemos nuestro microondas espacial nuestro horno espacial aquí bueno salen herramientas de cocina salsa de soja mostaza otro tipo de salsas pimienta sal lo típico sale espacial es que si no 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 sale no es buena zona de limpieza y zona de almacenamiento y tenemos nuestra pedazo de mesa y después aquí bueno esto no lo tengo muy claro el almacenaje bueno ahí tenemos una serie de historias ya cuando cuando toda la todo el tema de la comida esté bien diseñado bueno pues tendrá su función aquí la mesa como decoración bueno pues tenemos un montón de cosas entre ellos pues la gopro que se han dejado aquí tenemos tazas chucherías y decoración estándar una zona muy interesante no para reunirte con tus compañeros y y bueno lo típico no bien entramos directamente a el cuarto del capitán que tiene el capitán pues tiene pues este pequeño despacho muy interesante con decoración clásica que tiene que tener un capitán que no pueda faltar en ninguna parte bueno pues por supuesto su pedazo de botella de ron un champán por si acaso y algunas copas para celebrar libros libros un montón y además repetidos porque pues porque lo que mola es tener libros no haberte los leído y un ajedrez clásico que eres un capitán y si eres un capitán juegas al ajedrez sí o sí aquí una foto de nueva york de alguien que en realidad ha nacido en stanton así que pues le porque bueno pues le parecerá que no había estado bien y y ya está bueno decoración un súper extintor paredes y aquí tenemos estas pantallas plegables están pensadas principalmente bueno pues para que si el capitán está sentado mirando hacia delante no tenga que estar dándose la vuelta o haciendo alguna historia ni que la ni que nadie tenga que estar mirando la pantalla donde está mirando él encima de la mesa sí que tú estás aquí sentado y si estás dando algún tipo de instrucción se debería de poder ver por ejemplo la presentación a la instrucción que le estás dando en las pantallas que tienes justo detrás lo cual bueno pues le da un toque bastante pro y la verdad es que tengo ganas a ver qué y cómo lo hacen porque bueno ahora mismo no deja de ser solo decoración pero bueno tengo curiosidad a ver qué se podría hacer seguimos avanzando y tenemos acceso directo a la zona de la cama del capitán bueno tiene todo lo que tienen las otras habitaciones es decir tiene una taquilla tiene zona para guardar armadura tiene la cama tiene bueno tiene todo lo que tienen pero en individual veis un cuarto cuarto de baño completo con todo lo que tienen el resto de los soldados o parte de la tripulación pero en individual lo único que me ha parecido poco un poco pobre la cama pequeña una cama individual y pequeña bueno eres el capitán esto ahora es una nave civil así que una nave una cama un poquito más grande pues no no hubiera no hubiera sobrado bien nos accedemos ya al puente lo primero que notamos aquí son estos servidores estas blades que tiene 8 esto es importante porque en principio no sólo te va a servir para hacer cálculos espaciales y saltar de un punto a otro y que sea más rápido y guardar información todo el gameplay de información está por estar definido pero también sabemos que los blades que es como se llama o como lo llaman a esto se usa por ejemplo para colocar un un artillero automático entonces el hecho de tener 8 pues a lo mejor te puede permitir usar un blade para un artillero automático y después el resto para otras cosas no puedes poner dos artilleros y tal y así ahorras en ahorras en humanos no pero si no quieres tener artilleros siempre alerta para eso bien pues este es la planta número 2 vamos a subir a la siguiente así que vamos directamente a la parte trasera al ascensor principal ya sabéis que hay otro ascensor justo al principio pero bueno vamos a ir poco a poco vamos al muelle o sea al muelle a la planta 3 a la parte técnica y aquí estamos bien lo primero que tenemos visión pues lo que es el hangar como ya habéis visto si habéis entrado en instagram o habéis entrado en en facebook tenéis fotos de qué es lo que cabe y qué es lo que no cabe o sea que está bastante bien por aquí llegamos tenemos el acceso directo a la torreta la cual está bastante bien diseñada se me refiero que se ve que le han dedicado un poco de cariño aunque hay algo que no me gusta y lo voy a comentar ahora bien aquí está aquí está la torreta después voy a disparar con ella y voy a y voy a hacer pruebas ahora no voy a dar muchas vueltas con la cámara porque se glitchea como si estoy dentro del hangar de la estación pero vaya ahora cuando pruebe los disparos la prueba de todas maneras ya os digo que estas están mejor equipadas que tienen unos repetidos que van a venir bastante bien pasamos de vuelta al interior que quería comprobar si esto tenía algún tipo de componente o algo dentro pero ahora mismo no es meramente decorativo y seguimos para la parte trasera y vamos a tirar por aquí bien esta es la zona de ingeniería tenemos un acceso directo a los motores donde bueno que se rompe un motor que hay que hacer mantenimiento que hay que hacer cualquier historia bueno pues aquí tenemos el acceso el acceso a los dos motores principales que son enormes a todo esto aquí tendríamos el acceso al motor de salto si abrimos esta puerta este es nuestro motor de salto tarsus especial así que bueno pues habrá que dedicarle cuidados especiales para que no se nos rompa porque se nos rompe esto y la hemos liado como nos pille en otro sistema hay varias maneras de bajar de la planta en la que estamos que sería la 3 a la 2 que por cierto no lo hemos revisado antes pero esta es la planta 2 la parte interna de lo que son los motores que se accede por aquí y también por un pequeño un pequeño ascensor que hay justo atrás esta parte es la que contiene la mayoría de las piezas que vamos a tener que cuidar durante nuestros viajes y además están bien guardadas tengo la verdad es que bastantes ganas de ver cómo será la mecánica de reparación cómo lo van a hacer qué requisitos va a tener aquí tenemos por ejemplo acceso a uno de las puertas que está vacía así que no no será mismo que se podría poner o si se pueden poner varios sistemas redundantes o sea exactamente igual es por si te falla uno tener uno de emergencia o directamente es que le falla algo no no lo puedo comprobar ahora mismo así que bueno pues vamos a dejarlo ahí pero sería interesante por ejemplo disponer de varios sistemas de supervivencia de generación de oxígeno en plan porque si destruyen uno tengas el otro o si acaso desde aquí tendríamos también acceso a más zona de mantenimiento y a los tanques de combustible está solo acceso para el ingeniero este vendría aquí en la serie de datos que te explicarían bueno pues que funciona que no funciona que sí que no y este sería pues el ve y el otro pues entiendo que la de los que tiene ya sabemos de por las pruebas que hemos estado haciendo que la verdad o sea dentro del juego in game o sea para ser una nave de exploración no una nave de exploración la nave de exploración los tanques de son bastante pequeños bastante pequeños o sea que no hay que andar repostando cada dos por tres eso no tiene ningún sentido así que probablemente eso lo corrijan pero bueno eso es así es como están las cosas ahora mismo bien este es el ascensor que os comentaba antes que nos da acceso es un pequeño ascensor solo para esta zona para primera para ingeniería ingeniería superior ingeniería inferior y ya está lo cual bueno está muy bien vamos a ver ahora la pequeña sala en esta sala que vamos a entrar ahora perdonarme porque no me di cuenta en el momento y lo he tenido que hacer así de aquella manera esta bola que hay justo arriba de la pantalla es el generador de gravedad de la nave de manera que desde aquí podríamos controlarlo es interesante bueno porque no no en todas las naves se puede ver claramente donde está el generador de gravedad así que ya sabemos que en esta sala bastante bien protegida porque tiene puertas y accesos controlados bueno pues tendríamos esa esa bola no que está dando vueltas que es el generador de gravedad bien volvemos otra vez a la parte trasera bien desde aquí tenemos el acceso a lo que es el hangar así que bienvenidos al hangar chicos bien tenemos esta puerta que está cerrada la nave como es simétrica bueno pues por el otro lado pues accedemos al pasillo que es exactamente igual por el que hemos pasado así que volvemos al ascensor me encanta la música de esta zona tiene además con la nave tiene un toque yo es que soy muy fan de mass effect no sé si vosotros lo seréis y tiene un toque brutal no a esa normandy con la musiquita y la nave esta puerta que también está justo exactamente igual abajo que antes la ignorado es la que nos lleva directamente a las escaleras en caso de que no haya energía bueno que más hay aquí bueno pues tenemos para empezar el área de los drones esta es la habitación donde aquí no están ahora mismo pero donde los drones se cargarían no por así decirlo en esta zona estanca no para salir al exterior y desde ahí bueno pues hacer lo que sea que hagan porque no está muy claro puede ser que hagan reparación puede ser que hagan algo de salvaging no de recogida de objetos pero su función exacta no está descrita desde no me voy a sentar en los asientos porque actualmente están bugueados pero bueno os sentáis ahí y desde ahí se controla de una manera remota esos esos futuros drones que manejamos desde aquí y esta sería la sala de reparaciones la cual bueno pues hay una especie de horno gigante desde el cual manejaríamos o se manejaría un programa o algo que se meteríamos ahí algo y de ahí se repara o directamente herramientas estándar para traer aquí sea lo que sea que necesitemos reparar y reparar suponiendo que no pueda ser reparado justo en el sitio una sala bastante sencillita la verdad seguimos avanzando tenemos aquí las cápsulas de escape que son seis en general una para cada uno de los de la tripulación de las personas de la tripulación y estamos ahora mismo en la parte superior del puente de mando estos asientos son los que nos dan acceso a las torretas remotas aquí tendríamos acceso a este planning no este mapa estelar desde cual saltaríamos hacia el lado que necesitemos y esta sería la visión que sería que tendría el piloto secundario es una visión bastante más clara en la que hay menos menos objetos en medio para que te tapen la visión por otra parte bueno pues como no hay no te enteras de nada pero te ves mejor no ya soy yo creo que depende ya de los gustos y las necesidades así que bueno volvemos al ascensor y ahora sí vamos a la zona de cartografía y en desde este mapa cartográfico en general no debería de poder verse el mapa del sistema en el que estemos aquí bueno pues en principio debería de verse stanton se puede manipular pero no se puede hacer nada con él realmente no es ahora mismo es una foto o no es una imagen porque puedes entrar puedes ponerte en la lo que es en la pantalla encenderla y te avisa de que la has encendido bien pero no hay ningún gameplay asociado tengo un bastante bueno es un poco repetir lo que he dicho antes pero de curiosidad para saber cómo lo van o cómo lo van a hacer que se puede hacer aquí que no se puede hacer en otra nave más allá de lo que han dicho de planear una ruta o cosas así no porque bueno tener toda una habitación para algo que puedes hacer desde un móvil las parece un poco tontuno no bien desde aquí tenemos acceso para empezar a una cápsula de escape ventanas al exterior ahí hemos pasado un armario para coger armadura y esto es una un airlock no lo que viene a ser una una zona de traspase al exterior y estamos bueno pues en la parte de arriba de la nave esto sería lo que es el hangar estoy justo encima del hangar ahora mismo para que veáis el tamaño lo grande que es esto bueno pues nos damos un pasadito por lo que es la parte de arriba de la nave tampoco vamos a dar muchas vueltas que aún falta mucho que ver ahí está la torreta remota de arriba y aquí parece haber un fallo con esos gráficos bien la zona de las armaduras esta es una zona peligrosa entre comillas porque bueno sería como la zona de entrada principal para alguien que te quiera asaltar si tienes unas puertas que te pueden entrar directamente desde arriba pues habría que tener cuidado bueno seguimos avanzando estamos aquí en el deck 3 ábrete bien como desde ahí se puede pilotar pero bueno ya que estamos en estrenamos el pequeño ascensor no que nos va a llevar dentro de bueno sabéis que aquí había por diseño unas escaleras pero por tamaño se decidió eliminar esas escaleras y usar ese pequeño ascensor aunque tengo que decir que las escaleras molaban bastante pues bien estamos aquí en el asiento del piloto y vamos a empezar a mover esta bestia no bueno aquí tenemos como podéis ver lo de siempre no las pantallas las diferentes opciones que tenemos y estaba buscando el el fly ready estaba dándole vueltas al ratón está justo encima de del encendido de motores así que voy a estar aquí dando vueltas con el ratón como un loco venga va lo corto ahí después de estar un rato con el ratón para arriba abajo ya lo encontré y ya encendemos aquí a nuestra amiga algo que me ha gustado especialmente y es una tontería porque esto se puede cambiar manualmente en todas las naves pero es que en la pantalla central arriba tenemos las comunicaciones lo cual para mí personalmente pues me parece muy cómodo porque normalmente es la pantalla que tengo que andar buscando en la mayoría de las naves para hablar esto con las estaciones así que tenemos estamos clear to launch ya podemos salir vamos ahí como se abren las puertas de este pedazo de hangar que es capaz de mantener esta nave dentro vamos a darle aquí un toque cinematográfico y bueno pues arrancamos poquito a poco con mucha suavidad porque claro vete tú a saber no tengo ninguna ganas de estrellarme nada más empezar así que vamos a ir saliendo ay 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 no está controlado hombre bueno pues ahí dejamos la estación espacial ya veo ahora parece pequeña la nave desde aquí y bueno a partir de este momento voy a hacer ya un pequeño resumen de las características vamos a pasar directamente a ver el tren de aterrizaje voy a pasarlo varias veces voy a poner la camarita así más o menos interesante y vamos a verlo desde varios ángulos me encanta como se guarda esa antena trasera que no se ve normalmente no me había fijado yo en eso recordar el tamañito del humano en comparación con el tren de aterrizaje recordarlo ahora porque porque ahora se ven las patas como bueno las patitas de la nave pero no no es un pedazo de patas ahí están esas antenas saliendo sabéis en cualquier caso que faltan le faltan antenas a la nave y le falta ese caparazón que cubre el cristal de la parte delantera de la nave de lo que es la cabina así que bueno pues esto aún tienen que dedicarle un poquitín más de trabajo pero bueno no hay no mucho bueno vamos a ver ahora un poquito de ese potencia de motores esos motores que han vuelto a trabajar en ellos gracias a dios porque los que nos enseñaron en la citizen con eran hay que admitirlo eran feitos estos por lo menos tienen parte de ese diseño original no que son esas esas formas geométricas y este es el sonido y la imagen de los efectos especiales de los motores aparte de eso vamos a poder ver también lo que es la velocidad máxima la cual bueno pues le al le cuesta alcanzarla no deja de ser una nave una nave bastante pesada sin embargo los esos primeros doscientos y pico kilómetros bueno esta es la velocidad máxima que alcanzamos y después frenar de aquí también hay que tenerlo en cuenta si queréis acercaros a una estación especial para frenar la nave necesita su tiempo bueno incluso para entrar como entréis a toda leche en la mera atmósfera tened en cuenta que esto no es un caza si es verdad que para los primeros 200 metros por segundo 200 y pico los coge muy bien muy rápido la nave para ser grande es una nave relativamente manejable pero no deja de ser una nave grande así que hay que tener cuidado bien pues estoy en el segundo piso del puente de mando y desde aquí voy directo a ese asiento de piloto no de artillero pero no el artillero desde la artillero remoto que es lo más interesante este está aquí bien seguro y tranquilito aquí no hay mucha historia una vez estás aquí dentro pues puedes entrar dentro de lo que es la que es la torreta pero por supuesto hay que encenderlo todo así que damos energía y desde estas pantallas ya sabéis que podemos controlar la cantidad de energía que le damos también a estos láser de tamaño 4 que hacen un impacto bastante fuerte veis el efecto de sonido como está claro que no estamos allí bastante cómodo me parece me parece muy interesante y yo creo creo que en el futuro estas torretas son las que tienen ese tienen todas las papeletas de ser sustituidas por ordenadores directamente porque vas a tener a una persona aquí sentada si esa torreta puede funcionar de manera automática con uno de los blades de abajo así que bueno aquí lo dejo vamos a mirar más cositas y de hecho lo que vamos a echar un vistazo directamente es a esa zona de piloto diferente que es la que está aquí arriba y ya está como podéis comprobar la nave estaba encendida y desde aquí tenemos un acceso directo a pilotar la nave sin ningún tipo de instrumentación puede ser interesante pilotar desde aquí pues para zonas especialmente peligrosas en las que tengas que tener mucho cuidado estar muy atento a lo que haya a tu alrededor y desde ahí bueno pues no como un pilotaje más más fino bien vuelvo una vez más a la zona de las torretas donde os comenté que bueno que volvería así que bueno pues entramos aquí en las torretas laterales está ese ruido tan desagradable de fondo porque he dejado la nave frenando entonces están los motores ahí delanteros haciendo de las suyas bueno y desde aquí pues ya tenemos acceso a estos repetidores de tamaño 4 con un arco de visión bastante interesante lo podéis comprobar en la parte superior izquierda de los MDF de la pantalla tenemos un poquito más no de 180 grados de la nave y está bastante bien además también podemos cambiar los diferentes tipos de disparos el cual está genial lo único que no me gusta bueno pues evidentemente para alcanzar todos esos esos más de 180 grados entonces era necesario hacer esto la torreta sale bastante de lo que es el sitio donde está guardada como podéis ver está cogida literalmente con pinzas me parece un objetivo bastante peligroso me parece bastante frágil y bastante fácil de destruir en un momento determinado pero ahí está así que bueno además para llegar ahí primero hay que pasar por los escudos pero bueno no deja de ser un objetivo bastante goloso ver una torreta sacada directamente por ahí y eso te daría un acceso prácticamente perfecto a la nave en cuanto a los saltos quantum bueno pues su efecto es el efecto de las naves humanas no hay ningún tipo de variedad esperada más allá de lo normal no por ejemplo como las naves de las Banu que tienen ese color verde característico guay bueno pues este es el efecto que tiene nuestra Carrack eso sí sí que es verdad que su motor Tarsus se nota y puede hacer un viaje largo en bastante menos tiempo que un caza al llegar de un punto a otro de la de Stanton puede haber una diferencia de más de 5 minutos entre una nave de un caza normal y esta nave para saltar de una punta a otra estoy hablando un poco en general ¿no? porque no vamos a dar ahora mismo datos técnicos pero yo os digo que tarda muy poco por último en cuanto al vuelo atmosférico bueno no he notado tampoco nada en especial sencillamente que hay que tener cuidado porque es una nave muy pesada y ya sabéis lo que pasa con este tipo de naves y un poquito más la verdad es que con esto ya hemos terminado esa revisión express rápida como ya sabéis bueno rápida llevamos ya casi 40 minutos pero bueno como sabéis todas las naves recibirán ese repaso extremo ¿no? de cada una de sus características pero cuando la cosa esté más equilibrada y cuando las naves estén ya bastante más avanzadas ¿no? por ejemplo que no tengamos que andar preguntándonos si se pueden rellenar o no todos los huecos de los objetos ¿no? que se pueden poner en cuanto a su estética bueno pues yo la verdad es que estoy estoy bien le voy a poner un 6 y medio ¿no? venga probado largo venga la verdad es que la de la City in ZenCon sí que es verdad que me parecía me parecía un poquito más gordita de la cuenta en comparación con la original la original sí es verdad que es demasiado delgada para ser como es y la que se hizo en medio hubo una que estaba bastante bien pero se ve que no era realista ¿no? con lo que se esperaba así que bueno pues no hay mucho que hacer ahí bueno pues con esto hemos terminado chicos espero que os haya gustado el vídeo a mí la Carrack la verdad es que me ha gustado bastante habrá que ver ¿no? como terminan las cositas que le faltan todavía las mecánicas etcétera pero es una nave que puede transportar naves más pequeñas que tienes tu bahía médica y que bueno pues te puede servir como base de operaciones para hacer carreras para hacer cualquier tipo de trastadas en un planeta porque bueno si mueres apareces en la nave y puedes transportar pues varios vehículos varias naves más pequeñas bueno la verdad es que puede ser no un game changer no pero si además también tiene una gran capacidad de carga así que bueno me parece una buena edición al juego y bueno pues veremos a ver como lo añaden pues nada espero vuestros comentarios que os parece la nave si estáis hartos ya de toda esa presión y fotos y cosas y videos y todo porque todo el mundillo de Star Citizen gira estas semanas gira alrededor solo de la Carrack me contáis también que os parece si os gusta si no si habéis visto algo que es imperdonable si por ejemplo esa cama pequeña a que viene una cama pequeña que soy el capitán tío que quiero una cama doble o triple como la de los pijos total que ya me contáis sabéis ya lo de siempre si os ha gustado me dejáis un like suscribiros si no estáis suscritos si queréis estar al día de todas las noticias en español y pues por aquí yo he terminado se despide el ciudadano Anubis y nos vemos en el universo chao chicos